¡Hola! ¿Qué tal, majas y majos? Soy JgAprobatel, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Dije que iba a hacer un par de vídeos informativos, unos sobre spoilers y otros sobre el clan de Metal Gear Online 3. Aquí estamos. ¿Qué pasa con el clan de Metal Gear Online 3? Sabemos que Online está retrasado al 6 de octubre en consolas y 2016 en PC. Pero, vamos a tener nuestro propio clan para jugar. Todos los que quieran participar simplemente tendrán que ponerse en contacto conmigo, ya sea por Youtube, Facebook, Twitter, el grupo Metal Gear Side de Okoyima de Facebook. El caso es simplemente ponerse en contacto y prácticamente todo el mundo va a entrar. ¿Qué necesitamos para entrar en el clan? No necesitamos que ninguno sea pro, yo mismo no soy pro, así que no necesitamos que ninguno sea el amo, un nacha, tal cual. Lo que queremos en el clan es pasarlo bien, jugar un montón... Entonces, realmente necesitamos que tengas ese espíritu amigable que se pueda hablar entre todos los miembros, que no llegue uno que diga... En fin, que vengas con buen rollo, eso es prácticamente todo lo que necesitamos. Y una PS4 también es muy cierto porque no hay juego cruzado, no podemos jugar desde... Tú con PS3 y yo con PS4, no hay juego cruzado. Es una pena, mucho menos, PlayStation con Xbox. No se puede jugar desde PlayStation 3 contra alguien en Xbox One. Una pena, pero bueno. Entonces, ¿qué necesitamos? Que tengas tu PS4, tu copia del juego... Y, como digo, pues sería bastante conveniente, sobre todo por el buen rollo. Que tengas claro que simplemente vamos a estar ahí para divertirnos. Queremos ser competentes, queremos tener un clan chulete que se pueda defender, ganar de tanto en tanto. Y para ello vamos a entrenar. De hecho, vamos a quedar muchas veces simplemente para entrenar, no para entrar en el juego online. Si es un poquito como Metal Gear Online 2, habrá unas salas que nos podamos hacer privadas. Y para mejorar, para ir conociéndonos cómo jugamos todos y qué jugadores aceptan mejor unos roles u otros. Sabemos que siempre has podido jugar como te haya dado la gana, ¿no? Siempre has podido jugar muy ofensivo, muy con sigilo... Pero en Metal Gear Online 3, de hecho, está en alguna manera predefinido porque sabemos que hay diferentes roles, ¿no? Está el rol de asalto, que sería a saco... No, este sería como pesado. El de asalto sería este. Esto es una especie en plan Sniper. Es como un rol de apoyo, más o menos. O tal vez este sea el Sniper y aquel de apoyo. El caso es que, pues eso, jugar en sesiones privadas será simplemente para encontrar qué es lo mejor para cada jugador y explotarlo luego en partidas, obviamente partidas pues normales. Luego, aparte, también tengo apalabradas partidas con otros clanes. De hecho, recibí un par de invitaciones incluso para estos clanes, pero comenté que mi idea era crear un clan para mí y para mis amigos y para todos aquellos de Metal Gear Solid, de Okoyima, que quieran participar, o todos aquellos que me conozcáis por el canal J-Go Acrobatel o por cualquiera de las vías J-Go Acrobatel, para que seamos muchos, para que cuando encienda la consola, si no está tu amigo conectado, esté el colega de otro país. O sea, para los que juguemos aquí muy tarde, tendremos a los compañeros de Latinoamérica y para los latinoamericanos que jugáis muy temprano, pues tener los compañeros de España. Y como digo, siempre tener a alguien con que jugar. Cuanto más seamos mejor, obviamente, podremos tener una piña más guapeta. En Metal Gear Online 2 llegamos a ser como... normalmente habían unos 4 o 5 miembros conectados. Llegamos a estar todos conectados, llegamos a ser hasta 12 o 14 miembros. Bueno, la verdad es que en Metal Gear Online 2 lo pasamos muy bien. Esta camiseta me la hice por nuestro clan de Metal Gear Online 2 y este es el logo del Hound. Bueno, mi cuenta era Johnny Prodigy y el clan se llamaba Fox is Alive. Nuestro clan en Metal Gear Solid V de Phantom Pain, en Metal Gear Online 3, no se va a llamar Fox is Alive. Tiene su nombre que es entre comillas, es secreto, simplemente no lo he revelado todavía. Y el 6 de octubre, porque me imagino que antes no podríamos acceder a la creación del clan, el 6 de octubre intentaré entrar rapidísimo para poner el nombre a nuestro clan, que en el caso de que me lo quitasen, que podría ser, tengo un segundo nombre alternativo que también me parece bastante bueno. De hecho los dos nombres me gustan bastante, pero bueno. Y pues eso, simplemente entrar todos juntos, ensayar, practicar, que haya buen rollo, que lo pasemos bien, que ganemos de tanto en tanto, por qué no. Y pasarlo bien, es que es básicamente pasarlo bien. Como digo, habría falta que haya buen rollo entre nosotros, que seamos en cierta manera tolerantes unos con otros, porque a uno no le gustará. Oye, pues cómo juega este tío, pues no. No, lo que queremos es pasarlo bien, sí que nos podemos dar consejos constructivos para ayudarnos a mejorar como jugadores. De hecho, yo creo que eso es lo que nos va a ayudar en partidas contra otros clanes, ¿no? La idea es eso, quedar, yo que sé, una tarde y echarnos cinco, ocho partidas y hablar con otro clan. Oye, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo lo llevamos? Gracias por jugar con nosotros. ¿Cuáles son los puntos que podemos mejorar? Nosotros también podríamos ayudar a estos otros clanes en el caso de que estemos en posición de hacerlo porque, de alguna manera, hayamos sido superiores en ciertos aspectos. El classo es pasarlo bien y mejorar entre todos. Y bueno, prácticamente, jugar en cualquier momento, con cualquier compañero. Y repito, simplemente, si queréis participar, si queréis uniros al clan, simplemente, en contacto conmigo, comentarios en el vídeo, comentarios en Facebook, Twitter, lo que sea. Y, bueno, y tener esa PS4. El clan, si está libre el nombre, la verdad es que me parece un nombre muy chulo. De hecho, los dos, como digo, son nombres muy chulos. Me imagino que podremos crear logos del clan, como ya pudimos hacer en Metal Gear Online 2. De hecho, este logo lo hice pixel a pixel, que era como lo podías hacer en Metal Gear Online 2. Lo hice pixel a pixel. Es el kanji japonés Ichiban. Significa como el mejor o el número uno. Y, bueno, no sé mucho más japonés, así que cuando encontré este kanji me gustó. Y es un poco en homenaje al kanji que aparece en el... De hecho, esto no lo había comentado, pero bueno, para que lo sepáis. El clan Foxes Alive tenía este logo porque me recordaba al kanji que aparece cuando tienes que pulsar triángulo en el combate de Rex contra Rai. Para hacer acciones especiales, que Rex ataca a Rai. Y lo mismo en el combate Old Snake contra Liquid Ocelot, en algún momentito también sale el triangulito. Y ahora pues, en fin, me hizo esa gracia y quise hacerlo. Repito, queréis participar en el clan, lo vamos a pasar muy bien, vamos a mejorar entre todos. Y con suerte, pues, nos haremos un huequito entre clanes decentes. Bueno, y se me olvidaba comentar que, bueno, pues, muchas de las partidas que hagamos las grabaremos, las tendremos en el canal de YouTube. Si la señal lo permite, las retransmitiré directamente por Twitch. Y, bueno, ahí estarán para todo aquel que quiera verlas. Aparte, pues, si cualquiera de vosotros quiere grabar las partidas, obviamente será muy libre de hacerlo y compartirlas donde quiera. Y, repito, es que es para pasarlo bien. Metal Gear Online pinta muy bien, es verdad que es una pena que haya sufrido este retraso. Es verdad que solo hemos visto un vídeo de lo que se pretende que sea producto final y no, en sí, una partida real. Pero, bueno, con que se parezca bastante a Metal Gear Online 2, prácticamente ya lo tiene todo ganado. Vemos que tiene todas las nuevas físicas y animaciones de Phantom Pain o Ground Zeroes, gracias al Fox Engine. El caso es que, como digo, es para pasarlo bien y Metal Gear Online 3 tiene muy buena pinta. En el peor de los casos, sabemos que el modo FOB de The Phantom Pain es independiente a Metal Gear Online. Imaginaos que, por una de aquellas, cierran los servidores porque me imagino que llegará el momento. Tal vez el FOB siga siendo totalmente operativo, digamos, en el juego. Y nada, no insisto más, esto es lo que quería comentar sobre el clan. Estáis todos bienvenidos, simplemente necesitamos que tengáis PD4 porque es una pena que no podamos hacerlo de otra manera. Que tengáis una buena predisposición a jugar con gente de cualquier lugar o cultura o, en fin, con un acento diferente al nuestro. Pero bueno, será para jugar, para pasarlo bien, para mejorar. Y bueno, si queréis, por ejemplo, podéis comentar en el grupo Metal Gear Solid de Wojima, los que tengáis PS3, Xbox 360, Xbox One o los que queráis jugarlo en PC. Si queréis comentar y decir, oye, pues, ¿quién de aquí tiene tal consola o el PC? Para tener nuestro propio clan, o sea, ser totalmente libres de hacerlo. Y bueno, así, pues, tal vez podéis ganar algunos miembros para esto. Y yo me voy despidiendo, no sin antes recordar que J.O. Acrobatel está en construcción, está en obras. Va a llegar una pequeña gran actualización, ya lo he dicho varias veces, pero ya está, pues, poquito a poco, ya está más cerca. Es poca cosa, pero ya lo he dicho varias veces, me hace ilusión. Y bueno, pues, ya sabéis, like, comentar, favoritos, la suscripción al canal es totalmente gratuita. Y además del canal tenemos cuentas en Twitter, Facebook, Twitch y ask.fm. Y bueno, pues, yo espero veros el próximo vídeo. Majos y majos. Junts y majos y majos. Y con Dios, diga mucho. Adiós. Junts y majos.